De mi parte, sigo recordando cuando tomaba tu mano La vida se me está yendo pensando Solo en ti No puedo olvidarte Y estas ganas de acudir a buscarte Todo es tan rico si tú estás Si estás aquí No quiero olvidar si no es Keep bleeding, keep, keep bleeding in love I keep bleeding, I keep, keep bleeding in love Keep bleeding, keep, keep bleeding in love You cut me off, baby Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey No quiero olvidar si no es Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey No quiero bien si no es